Este hombre está dentro de una trampa en una caja sellada de la que no puede escapar. Dentro de la caja, el agua se mueve en círculos, y para poder seguir respirando, el hombre gira también. Lo que quisieron demostrar con esto es que en la infinidad de sucesos, tarde o temprano todo llega, teniendo en cuenta que aunque el hombre se canse, el agua seguirá girando eternamente. Es imposible escapar del destino, como también es imposible que te pierdas lo que traigo hoy, porque hoy les traigo 12 casos aterradores y misteriosos. Prepárense, porque lo que van a ver es bastante perturbador. Me ayudan mucho con su like para más contenido. Un hombre aterrizó con su paracaídas, pero al momento de hacerlo, unos canguros se acercaron a golpearlo. Esta chica se sentó a comer mientras emitía en directo, hasta que algo la ataca por sorpresa. Claramente no es la primera vez que las gaviotas roban comida a las personas. Este hombre estaba disfrutando su comida. Yo creo que fue bueno haber arrancado con algo de humor, porque el siguiente caso sube mucho el nivel de los turbios. Un hombre nos cuenta que últimamente están pasando cosas raras fuera y dentro de su casa. Miren este primer video. Miren este primer video. Se puede notar una figura oscura que se asoma enfrente, pero la cosa se pone peor. La esposa del hombre grabó a su hijo pequeño con un comportamiento extraño. El pequeño últimamente señala a la nada diciendo que ve a otro niño e incluso a una señora. En esa casa se llegan a notar presencias raras. Una noche, cuando la pareja estaba a punto de dormir, empezaron a escuchar unos golpes en el armario. Y esto es lo que el hombre pudo grabar. Hicimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el clóset. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Espérate. Cálmate. Cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos. 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 ¡Se abrió alguien! ¡Alúzame! 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 Espera. Espérate. Alúzame. No hay nada, mira. No hay nada. No hay nada. No sé. No sé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos con los niños. Vámonos con los niños. Yo creo, mira. Aquí no hay nada. De este lado tampoco hay nada. Aquí tampoco. Vámonos con los niños. Vente. Además de los golpes y que el armario se abre solo, en un momento se logra ver una cara muy extraña que rápidamente se oculta. Esa cosa parece ser una persona, pero con claros tonos paranormales. ¿Qué es lo que molesta a esta familia? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es sentir miedo? Algunos dirían que el miedo es un screamer que sale en la pantalla en un momento inesperado. Otros dirían que el miedo es todo aquello que te ponga en una situación tensa. Como por ejemplo, despertarte y ver a tu gato parado en dos patas en plena madrugada. Pero en este caso, dos amigos se estaban transmitiendo en directo mostrando una gran cantidad de fuegos artificiales, de distintas marcas y tamaños. Hasta que en un momento de discusión, su amigo decidió prenderlos dentro de la misma habitación. ¡Evio, eres un Claramente todo en el lugar explotó. Había más de mil fuegos artificiales. Pero ¿quién está detrás de todo esto? El señor MrBeast. Que según lo que pudo encontrar, él duplicó la habitación de Kaizenath para hacer esta locura. Al señor Bestia le encantan las explosiones. Esta extraña mujer fue grabada en su departamento por un repartidor de comida rápida. Al hombre le dio mucha curiosidad el movimiento de la señora. Y aunque algunos digan que se trata de algo paranormal, la realidad es que esta mujer puede sufrir de alguna enfermedad. Por lo que a veces lo inquietante se puede desvanecer rápidamente. Pero no tan rápido como este camión al que le pusieron cohetes y alcanzó los 550 kilómetros por hora. Un chico iba de camino a la casa de su novia cuando en medio de la calle pudo notar algo extraño. Iba de camino a casa con mi novia cuando de repente... ¿Qué es esa cosa? Muchas personas en distintas partes del mundo grabaron a unos seres parecidos. Que parecen ser solo unas piernas. Esto fue captado en medio de un lago. Está arriba del agua con un lago ahí. Un lago está arriba del agua. ¿No se puede ser por el grata? No. Un lago ahí en el piso está arriba del agua. De cualquier día ahí en el final. Sssh. Pensad que sea mucho. Sssh. Y también fue visto algo parecido en medio de unas casas. Como les dije, parecen ser unas piernas o unos pantalones. Pero esto puede tratarse de los Nightcrawlers. Unas extrañas criaturas que fueron vistas en bosques. Pero ustedes, ¿qué opinan? Un hombre escuchó unos ladridos en medio de la noche. Pero se escuchaban un poco raros. Así que decidió grabar. Y se dio cuenta de que lo que ladraba no era un perro. ¿Qué diablos? ¿Quién en la unidad obtuvo un nuevo perro? Es el medio de la noche. Finalmente. Imagina que estás en medio del mar y de la nada te topás con ballenas. Esto le pasó a una pareja que estaba navegando en kayak. Se puede notar el miedo en la cara del chico. No vale cagarse encima. Está bajo nuestro. Lo que pasa. Cuidado. No pasa nada, no pasa nada. Son tres, mirá ese. Wow, wow. Vámonos. ¿Querés nadar? Tranquilos, tranquilos. Las ballenas son muy simpáticas con los humanos que se acercan a visitarlas. Podemos ver que están saludándolos, pero eso no quita que ver una así de cerca puede ser aterrador. Un camionero estaba en medio de la ruta cuando en un momento, en una de las cámaras dentro del camión que controla que las personas no se duerman, se puede ver una mujer muy extraña a un lado del hombre. Él contó que en ningún momento frenó para subir a alguien. Y este es el audio de uno de sus compañeros. La ropa como esto salió de ahí de Marinella, Monterrey, de una línea que se llama Star. La verdad no sé para dónde iba, pero dicen que hay video. No más que me lo maten, ahí se lo mando. Así que, bueno, dicen que fue como a las 2 o 3 de la mañana. Que no le creían, que pensaban que el bato andaba bien drogado porque se salió en una recta. Hasta que checaron la cámara y ya se dieron cuenta que se le había subido la señora muertita. Bueno gente, si les gustó el video me ayudan mucho con su like y si se suscriben para más contenido. Les dejo otros dos videos que pueden interesarles, les pueden dar click. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Chau.